Nosotros entramos por la puerta del frente, con la cabeza arriba, hicimos nuestro trabajo y gracias a Dios hay un resultado de los tres que esperábamos. Hoy estamos en una linda fiesta, con un envión anímico importantísimo porque clasificar de la manera como nos tocó lleva a que estemos motivados y esperemos bien mediante corresponder de la mejor manera. Nosotros estamos confiados en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, estamos muy fuertes en la parte anímica, creo que en el juego hemos mejorado muchísimo y vamos a enfrentar a un rival digno, un rival que hay que atenderlo de la mejor manera. Nosotros necesitamos neutralizar las potencias del área, sabemos cuáles son los puntos fuertes de ellos y como todo equipo tiene sus puntos débiles, vamos a trabajar al máximo, como lo hemos venido haciendo desde el lunes, en hacer lo nuestro, pero no descuidando al rival. ¡Suscríbete al canal!